Familias afectadas del Colegio CEI, Aníbal González de Sevilla, denuncian la falta de ratio y también la eliminación de una línea para la escolarización de sus niños y niñas para el próximo curso escolar. Denuncian también a su vez que este año no podrán escolarizarlos y que todavía no saben qué harán para este curso y para el próximo. Un grupo de padres y madres denuncian la supresión de una línea de tres años en el Colegio Aníbal González. Ahora, más de 15 familias asumen esta situación y sus hijos se encuentran sin matriculación a día de hoy. Desde la Consejería de Educación afirman que estas matriculaciones se van a reubicar, pero serán colegios no seleccionados por estos padres que no quieren esta solución ya que pierden el derecho de elección y no ayuda a su situación familiar entorpeciendo la conciliación personal, achacando a estas personas que la educación pública no es igual en todos los centros. Hay contextos diferentes, hay situaciones diferentes, recursos diferentes, personal diferente y eso hace que todo varíe, cambie y entre otras cosas y lo más importante que es que no lo hemos leído nosotros, que nosotros queremos el Aníbal González porque es de nuestro barrio, somos de nuestro barrio y vivimos en nuestro barrio y queremos a nuestros hijos en el colegio de nuestro barrio por sus recursos, su profesionalidad, su gente. Y es injusto que una persona en su despacho, sentada tranquilamente, elija dónde van nuestros hijos. Estas familias afectadas han elegido este centro por condiciones personales y ahora barajan la opción de no escolarizar a sus hijos y esperar a conseguir cambiar esta situación para el año que viene. Desde la Asociación de Padres y Madres, el AMPA de este colegio, afirman estar persiguiendo la devolución de esta línea, ya que esta escuela tiene más de 50 años de historia, siendo una de las más demandadas de toda Sevilla. Nos parece justo que es que devuelvan esa línea, es que no tiene sentido que nos hayan quitado una línea del centro, por tanto lo que queremos es que nos devuelvan la línea, para que esas familias puedan estar en el centro que desean. Estas personas van a seguir luchando por los valores y principios de los alumnos para que todas las demandas y solicitudes que ha recibido el centro sean atendidas de la mejor manera posible, ya que las familias tienen derecho a elegir el centro en el que quieren escolarizar a sus hijos. Gracias.